Amigas, amigos, continuamos y ahora hay que prestarle atención a una situación que anualmente nos compromete a nosotros quienes vivimos en el estado de Florida y en otras localidades de la Unión Americana, sobre todo ante la magnitud con la que se puede manifestar en los próximos meses la recién comenzada nueva temporada de huracanes. Apenas en el mes de junio ya hay estimaciones en los que los expertos en esta materia ya advierten sobre la precaución con la que debemos conducirnos a lo largo de toda esta temporada que estaría prevista a culminar el próximo mes de noviembre. De inmediato nos conectamos por la vía digital con un amigo de esta casa en temporadas de huracanes. Siempre consultamos su experticia. Se trata de Anthony Reines, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. Anthony, cuéntanos cómo se perfila de acuerdo a los modelos con los que trabajan en este equipo multidisciplinario la próxima y recién comenzada temporada de huracanes. Bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches. Los últimos números de la NOA, los expertos en climatología que han estado analizando los factores que van a estar entonces afectando a esta temporada de huracanes, nos indica que estos factores permanecen favorables. En otras palabras, que por lo menos debemos esperar una temporada de huracanes bien parecida a las pasadas dos temporadas, en otras palabras, que va a ser sobre lo normal. Si lo comparamos con el promedio, o con lo que llamamos una temporada normal, también cabe señalar que eso también cambió este año. O sea, tenemos dos cambios este año. Y ese cambio significativo es que los números de lo que nosotros llamamos una temporada normal también cambiaron. Una temporada normal hasta el 2020 era lo que nosotros indicábamos como una temporada que iba a tener unas 12 sistemas nombrados. De esos 12 sistemas nombrados, seis se convertirían en huracanes. Para este año y para los próximos 30 años, porque este cálculo se realiza a cada 30 años. Estos números entonces subieron un poco. Ahora una temporada normal va a tener un promedio de 14 sistemas nombrados, siete huracanes y de estos siete, entonces tres podrían convertirse en categoría mayor. ¿Dónde queda el 2021? Bueno, el 2021, como podemos ver aquí en esta gráfica, sistemas nombrados estamos esperando de 13 a 20 y de esos 13, de 6 a 10 se pueden convertir en huracanes y de 3 a 5 podrían alcanzar categoría mayor. En otras palabras, que el 2021, debido a estos elementos, estos ingredientes de los que hemos estado hablando durante todo este tiempo de preparación, pues lamentablemente van a permanecer favorables para el desarrollo de ciclones tropicales durante esta temporada. Ahora, en comparación con el pasado año, la afectación, al menos en el estado de Florida y en otras zonas cercanas al Atlántico, en la costa estadounidense, Anthony, ¿qué se prevé? Es decir, muchas precipitaciones, sabemos que es muy impreciso quizás adelantarse, sin embargo, vimos como la comparación que nos acabas de sugerir, no solamente la temporada del 2020, que sin duda creo que a todos nos dejó asombrados por la cantidad de ciclones que se produjeron, pero también la del pasado 2019 fue bastante inusitada. Sí, definitivamente, y si vamos inclusive vemos un poco más antes del 2019, el 2017 que sucedieron los huracanes famosos ahora que son el huracán María y el huracán Irma, o sea que desde los últimos 4 o 5 años hemos estado viendo una actividad ciclónica bastante vigorosa y obviamente el año pasado, 2020, se rompieron todos los récords. Y otra cosa que cambió para este año, la segunda cosa que cambió para este año, es que muchas personas estaban indicando que esto del alfabeto griego los estaba confundiendo. Ya no se va a utilizar más el alfabeto griego, eso se eliminó. Ahora lo que vamos a hacer es algo bien parecido a lo que se va a hacer en el Pacífico, que es que si se nos acaba la lista de huracanes, si llegamos a la W, va a comenzar una lista alterna, o sea, una lista que entonces va a comenzar con la A y va a seguir con la B, la C, así con el orden de las letras. Y esto fue una confusión bastante grande que tuvo la gente usando el alfabeto griego, así que ya no lo vamos a usar más. Centroamérica fue severamente impactada por Iota y, no recuerdo el otro, fue ETA, ETA e Iota. Sí, exactamente. ETA e Iota. ETA e Iota. Estos fenómenos meteorológicos arrojaron mucha destrucción por su paso, sobre todo por la debilidad de las naciones en el hemisferio, la infraestructura y la cantidad de personas que también están muy cercanas a las áreas de impacto. ¿Qué se recomienda para esta temporada, Anthony? Sí, pues mira, ya que tú nombras esa condición de esa infraestructura, especialmente las partes, ¿verdad?, donde tenemos muchas áreas donde las personas no tienen los recursos adecuados, sea un país con muchos recursos, o por lo menos que tenemos la bendición de tener muchos recursos para responder como Estados Unidos, o sea, un país que no los tenga. Si nosotros tomamos, si nosotros planeamos y tomamos medidas antes de que se anuncie que viene un huracán, no tenemos por qué perder ni una sola vida durante un evento de huracán. Si usted vive en una área vulnerable, especialmente cerca de la costa, si su casa no es lo suficientemente fuerte para recibir el embate de los vientos de uno de estos ciclones tropicales, tenga un plan de evacuación, sepa a dónde ir y sepa entonces dónde están los refugios más cercanos, qué le tocaría a usted visitar. Si usted espera que nosotros estemos entonces emitiendo el aviso de huracán, ya es tarde. Ese no es el momento para usted tratar de ver qué es lo que usted va a hacer, cómo se tiene que preparar y hacia dónde tiene que ir si tiene que evacuar. El momento de prepararse es ahora. Y sobre todo tomando en cuenta la experiencia que se ha logrado a lo largo de los últimos años, que hemos visto que, al menos en el condado de Miami-Dade, la prevención es lo que ha sido un denominador común para evitar daños mayores. Además, también el factor, digamos, en este caso natural, que ha degradado muchas de esas manifestaciones que se acercaban con mucha contundencia. Recuerdo particularmente también en 2017 y 2018, donde se esperaba lo peor, se esperaba un monstruo y por fortuna no causó los daños que se esperaba. Sí, sin embargo, cabe señalar que en la gran mayoría de las ocasiones que esto sucede es por esa incertidumbre que tiene el pronóstico de los huracanes en términos de la trayectoria. Ese pequeño cambio que entonces puede enviar a un ciclón tropical de la envergadura de Dorian, por ejemplo, ese cambio que mandó a Dorian más hacia el norte y no impactó la costa este de Florida, asimismo un cambio pequeño también puede ocurrir para que uno de estos sistemas que inicialmente no esperábamos que entrara, pueda entonces desviarse y entrar a la península de Florida. En otras palabras, que no podemos perder la conciencia de que a pesar de que los pronósticos siguen mejorando cada año, el nivel de todavía un nivel de incertidumbre en estos sistemas y un pequeño cambio en la trayectoria puede tener consecuencias bien grandes en términos de cuáles van a ser los impactos y a qué nos estaríamos nosotros enfrentándonos con un sistema de esta envergadura. Antonio, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por esta acotación en la que la prevención debe sin duda ser la norma, no solamente en esta temporada, sino en todas las temporadas de advertencia por la contundencia de los ciclones y tormentas tropicales que posteriormente pueden llegar a ser huracanes, acá tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Un gran abrazo a la distancia, Anthony. Gracias a ti, buenas noches. Hasta la próxima, buenas noches. Era Anthony Reines, él es experto meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. No se aparten, ya volvemos.